Bienvenidos a mi canal, para los que no lo sepáis, yo soy Victoria Pérez y hoy vamos a hablar sobre 5 looks. ¡Comenzamos! Lo primero que tengo que preguntar es qué tal vais, cómo lo lleváis, la verdad es que muchos estamos en fases diferentes. Yo vivo en Madrid, así que sigo en la 0 o la 0,5 como lo quieran llamar, pero no nos vamos a engañar, ya la cosa pesa. Pesa mucho y a nivel de outfits pesa más, en el sentido de que me muero. Por mucho que piense, es que no me lo puedo poner. Entonces es una cosa que digo, mira ya, bueno, siempre intento pensar que es por un bien común, por lo tanto eso es lo único que por dentro me hace estar activa, positiva y feliz. Entonces, dicho esto, lo que os voy a traer son 5 outfits con prendas que yo me solía poner cuando iba a trabajar. Es decir, prendas un poco más elegantes que me he sentido la obligación de transformarlas para poder dar un paseo una hora al día. Pero por lo menos me las pongo, porque es que si no, hay cosas que no he estrenado o no me las he puesto debido a que no puedo ir a ningún lado, no puedo ir a trabajar, no puedo hacer nada de nada. Vamos al lío porque no os quiero cansar. El primer outfit, en este lo que he utilizado es mi falda blanca de tablas, que yo me compré la temporada pasada o el año pasado, pero este año está igual. Y de hecho la he visto en Zara, por si os interesa, y lo que voy a hacer es también ponerle las deportivas a tías. Y yo me acuerdo que cuando yo me las compré el año pasado había un par, muy poco, y sin embargo este año están petadas las tiendas, por si os gusta. Y por supuesto una camiseta clasicona, que yo me voy a poner esta, que me parece que tiene un mensaje muy divertido. ¿Qué os parece la propuesta? Vamos al segundo look. En este look lo que voy a utilizar es una camisa. La verdad es que es una camisa de marca, que yo casi no utilizo muchas marcas, para las que me sigáis por aquí, soy... A ver, no es que no me gusten las marcas, porque algunas cosas sí tengo de marcas, pero lo que no me gusta es que se vea mucho. No sé. Pero bueno, entonces, me voy a poner una camisa rosa de rayas, con mis sluchy jeans, mis tenis, playeras deportivas, como lo llaméis, con un toquecillo rosa y queda monísimo. La verdad es que el cinturón no me convence, están en camino muchas cosas que se han quedado ahí, ahí, y entre ellas son cinturones. Y en fin, a ver si me llegan y la semana que viene os lo puedo enseñar todo. Pica un poco... no sé si os pasa, pero rollo como en una burbuja. Una cosa muy rara, chicas. En el tercer look lo que voy a utilizar son unos pantalones de vestir. Entonces, para darle una vuelta, me voy a poner mis Birkenstock, porque aquí ya empieza a hacer calorcito, ya es hora a 17 de mayo. Y este tipo de camisetas que otra vez se llevan un montón y las tiendas están petaditas, por si os gustan. La mía es del año pasado. Pero bueno, es un look sencillo, cómodo, es bastante uniforme de color, pero me parece muy mono. Y que bueno, por lo menos ya os digo, me lo puedo poner para dar un paseo con estos pantalones, que normalmente me los ponía para ir al trabajo. El cuarto outfit ya es mucho más mi style. Y es meterle a una camisa con hombros globo. Y a mi cinturón mosquino, unos jeans y unas deportivas. Y en este caso, si tuviera frío, pues me pondría una blazer. Este es un poquito más serio, pero en verdad sí que perfectamente podía pegar para un paseito. Madre mía, chicas, yo mato por darme un paseo con un helado. O sea, bueno, ya lo sabréis, pero el otro día, por fin, comí Mc Donalds. Y fue como, tío, 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 tío. Me hice una ilusión exagerada. Una cosa, vamos, es que ya es como privilegios de la vida. En fin, dicho esto, vamos al último outfit. Este último, la verdad, es que no me convence 100%, pero no sé, no sé. A ver qué os parece a vosotras. Es un vestido clasicón, medio tirado a mi gusto más bien elegante, o no tan de sport. Y bueno, le metería estas deportivas para contrarrestar al máximo nivel. Para darle un toque diferente y para cambiarlo a un estilo más, a un estilo más de city, más de ciudad. No sé cómo lo veis vosotras. Bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo sé que este vídeo no ha sido muy largo. Espero que por lo menos con estos cinco outfits os... Espero que con estos cinco looks os haya inspirado. Que, bueno, como os he comentado al principio del vídeo, estoy un poco... Un poco inspirada con el tema de la ropa, ya que estoy... ¡Ah! Que quiero salir, quiero ponerme las cosas, por Dios. Quiero intentar, no sé, no sé cómo decirlo, es una cosa muy rara, pero bueno. Yo esta semana voy a poner en práctica el vestirme con estos looks o similares. Así que si me queréis seguir por Instagram, por allí estaré, que estamos mucho más en comunicación. Me encanta poder hablar con vosotras y tener ese feedback, es ideal. Y nada, ya me dejo de enrollar. Espero que paséis una semana súper feliz. Los que habéis pasado, que luego aprovechéis por los que no. Y nada, que nos vemos el próximo fin de semana. ¡Chao!